Buenos Días Buenos Días Buenos Días Poetas en órbita es un certamen literario que tiene dos ramas, poesía y novela corta. El primer año hicimos poesía y novela corta, verdad, pero era una convocatoria general, pero vimos que habían poetas de 18, 19 años que competían con poetas que tal vez tenían dos, tres libros publicados de 30, de 40, de 50 años. Entonces decidimos separarlo en categoría de 18 a 33 años, un premio, y de 33 en adelante. Entonces, como le decía, tenemos dos ramas, poesía y novela corta. Igual se divide en dos formas de participar por edad, mejor dicho. Así es. En adelante, en los dos ramos, en poesía y en novela corta. Ok. Los participantes, me imagino que en esta nueva edición se espera que sean mucho más de lo que fueron en la segunda, así como en la segunda, como fueron en la primera edición que ustedes realizaron. Esta vez, de igual se mantienen, pues obviamente, las dos categorías. Así es, así es. Pero, ¿qué esperan este año de diferente a lo que han sido en las dos ocasiones anteriores? Esperamos todavía más participantes porque ha sido un certamen que ha llamado mucho la atención y que ha gustado mucho, porque su premio es la publicación de su obra en físico, ¿verdad? Y eso es algo que es el sueño de un escritor. Se puede hacer y lo publican en internet, pero como me dicen muchos de ellos, pues lo quisieran así, ¿verdad? Entonces, les gusta y es enorme la cantidad de poetas y escritores que tenemos en este país. Entran 50, 60, 70 y más, sobre todo en poesía. En novela es un poco menos, pero en poesía es enorme porque tenemos evidentemente un montón de poetas. Usted decía que es muy importante el hecho de poder ver plasmado aquella idea, aquella emoción, aquella sentimiento, aquella creatividad, no solo en la parte de tenerlo de manera virtual, que muchos lo están haciendo, sino que también ya tenerlo en algo físico, en el cual se va a preservar, va a durar y de generación en generación puede pasar en una familia o en una persona, el cual es algo que cualquier escritor desearía le encantar y le fascinar, y no sobre todo esto, sino el hecho de que le facilita en lo económico, porque la publicación, buscar una editora, el hecho de buscar quien te haga todo el proceso, seguimiento y hasta la publicación, no es muchas veces tan accesible. Entonces, todo esto es algo muy bueno para todos estos nuevos chavalos y chavalas que se meten en la poesía, y como ya mencionaba nuestra invitada, hay dos categorías y también hay una separación de edad, en la cual le permite que todos tengan oportunidad, porque ya decía que esto al inicio fue obviamente algo que pudo afectar por el aspecto que uno ya tenía libros publicados, ya tenía años de experiencia, ya conocían bien este proceso. Ahora, en estas dos categorías de edades, ha visto que hay un incremento en la edad de 18 a 33 años, porque usted decía algo muy importante, cada día salen más, salen nuevos poetas, más que novelistas, más que relatores, salen más nuevos poetas en los cuales tratan de publicar. ¿Esto ha servido este cambio en estas ediciones? Sí, es increíble. Quería, eso que había mencionado usted del sueño que tienen de publicar, y es caro, son varios cienes de dólares para publicar, porque uno, la imprenta no acepta que vas a publicar dos, cinco, diez, y además saldría carísimo. Hay un mínimo. Hay un mínimo y además no es barato, es caro, son varios cienes de dólares para poder publicar un libro. Y si ha habido un incremento de muchachos, muchachos y muchachas, ¿verdad? Increíble la cantidad. A veces llegan cinco, diez, doce, catorce, quince trabajos diarios, diarios. Entonces, eso, la verdad que eso es súper gratificante para nosotros, y para el jurado calificador, ver la cantidad de gente. Y yo quisiera que todos ganaran, porque es ilusión, es increíble ver, como converso con ellos, esa ilusión que tienen de ganar y de ver su libro. Pero bueno, tiene que haber un ganador, nada más. Muchos se pueden estar preguntando ahorita para participar, tengo que ser parte de Fundación Poeta en Órbita, o no. O esto después me puedo involucrar, porque honestamente no conocía, o no sabía, o he estado metido en mi obra, y hasta ahora quiero darme a conocer. Sí o no, para todos aquellos que estén interesados, ¿tienen que ser parte o no tienen que ser parte de Fundación Poeta en Órbita? No. Ahí está en la base, y en la base dice, ser nicaragüense mayor de 18 años. ¿Dónde pueden encontrar todas las bases de aquellos que quieran participar? Está en la página de la Fundación Poeta en Órbita, en Facebook, que ahí dice Fundación Poeta en Órbita, y también está en la mía, Brenda Martínez Sarabia. Ahí están las bases, para que participe quien desea participar. Y usted no escribe. Ya sabía, estás bien, pero me lo he dejado jugar dado. Sí, yo ya sabía que escribía. Ya habéis de narrativa. Excelente. Ahora estoy en narrativa, pero... A lo mejor se anima. Que ahí vamos, todavía me da... Es uno de mis anhelos, pero vamos a ver, que eso es parte. Da miedo todavía, mi esposa ya me conoce varias de las cosas, pero la narrativa sí me he quedado guardado con alguno. Y no dudo que debe de ser bueno e interesante. Ahí viene, vamos a ver cuándo nos damos el impulso para querer sacar ello. Bueno, una consulta, el jurado calificador este año aumenta, sigue siendo el mismo jurado calificador, para que va a estar seleccionando a los ganadores de las categorías, y cuánto tiempo dilata el término de la convocatoria, para que sepan que tienen todavía la oportunidad de poder hacerlo, por favor. Desde hace dos días, cuatro meses. Hasta noviembre tienen para que preparen su trabajo. El jurado calificador, bueno, verdad, no se dice el nombre del jurado calificador, por supuesto, y cada año es diferente. Hay un jurado para poesía y otro jurado para novela corta. El jurado de novela corta, por supuesto, son novelistas y los otros son poetas. Hasta noviembre tienen todos los chavalos y chavales, aquellos interesados en poder participar para hacer o enviar. ¿Cómo lo tienen que enviar? Ahí en las bases también aparece la dirección y la forma en que lo tienen que enviar, que son dos sobres separados. En uno su obra con un seudónimo. Correcto. Con un seudónimo y, adelante debe decir, mayor de 33 años. Y en un sobres sellado, su nombre, cédulo y todo, que es el que abre el jurado. Para, bueno, este es el ganador, su seudónimo es tal. ¿Quién es esa persona? Excelente. Entonces, usted tiene hasta noviembre para poder enviar su obra, para poder participarse en poesía o sabinovela. ¿Y el ganador se da a conocer cuándo? Sí, se da a conocer. El cierre, el 20 de noviembre, se da a conocer el ganador de los Juegos Florales. Y en el 2024, primer mes del año, se da, obviamente, la premiación para todo aquello interesado. Ahí tiene la convocatoria y que mejor usted puede ser partícipe, no solo de ello, sino también de involucrarse en la Fundación Poeta en Órbita, como ya escuchaban de nuestra invitada, ahí en Facebook, Fundación Poeta en Órbita. De igual manera, no solo para este tipo de concurso, ahí también hay seminarios, talleres, capacitaciones, guía y le pueden agregar para que usted pueda escribir mi estimado. Encantada y lo espero, pues, en el certamen. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía creo que esa es una de las partes, increíblemente me da todavía como algún tipo de temor, pero vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias, Brenda. Bueno, ok. Nos vemos en una pausa comercial y venimos con más del programa esta mañana de martes. Eso es. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni